El mal estado de la vía que de Barranca Bermeja conduce a Puente Sogamoso sigue siendo un dolor de cabeza para quienes transitan constantemente por estas vías que por años ha pedido ser arreglada. Hoy de nuevo deciden bloquearla buscando atención del gobierno para su atención. Ya perdieron la cuenta de cuántos gobiernos han pasado sin compromisos cumplidos con esta vía, que cuenta con un puente que aterroriza en cada pasada sin contar con las condiciones en las que se encuentra el carreteable para llegar hasta él. El bloqueo se mantiene hasta tanto no obtener una respuesta, no descartan que ese bloqueo se mantenga en el lugar.